La Fiscalía General del Estado informó de la detención de Federico Velasco Castellanos, una persona que es buscada por el FBI y la Interpol, acusada de homicidio. De acuerdo con la autoridad, Velasco Castellanos asesinó a un hombre en febrero del 2002 en el estado de California. Desde esa fecha estuvo prófugo hasta que la autoridad estadounidense lo localizó en Colima, por lo que procedió a solicitar su detención. La detención se da a petición de la Embajada de Estados Unidos de conformidad con el acuerdo de cooperación mutua que tiene con México. La Fiscalía General del Estado, Velasco Castellanos,